buenos días estamos en el coto de garaño en el río luna acabamos de llegar hace un día terriblemente malo lluvia aire nos coincide una una dana y bueno está la cosa muy complicada entonces después de estar un buen rato en el coche esperando hemos decidido salir y probar un poquito con las ninfas hace mucho aire hace frío va lloviendo a ratos pero es curioso se ven se ven moscas se ven efémeras entonces bueno vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a ver qué es lo que tocamos con las ninfas y vamos a ver si nos dan alguna alguna oportunidad de momento le hemos puesto 22 perdigones y estoy viendo algunas efémeras bajar sospecho que van a ser tuchas pequeñas pero hay que pescar las el río está como mínimamente tomado como si hubiera venido bastante como si bueno como es como si hubiera llovido bastante efectivamente yo creo que se están creo que se están cebando allí del lado de allá y creo que a mis ninfas no le están haciendo ni caso pero las estoy las estoy viendo allí cebar ahí están llevándose a las efémeras una tras otra y a las ninfas no le hacen ni caso bueno pues no soy capaz de engañarlas no soy capaz de engañarlas con las ninfas y se están cebando una tras otra ahí está será están comiendo arriba pues lo mismo le cambio la caña en un momento lo que pasa que son pequeñas bueno pues hemos conseguido engañar a una por lo menos de momento vamos a vamos a intentarlo un poquito más pero no descarto el poner un tándem ahí está mira otra esta es un pelín mejor a la misma ninfa una oliva llevo una una culi roja y una oliva ahí ahora acabo de ver otra trucha cebar bueno empieza a llover es más o menos lo que esperábamos que lloviera va a estar de forma intermitente lloviendo frío lluvia todo es bueno los momentos que se junten las tres cosas a la vez yo preferiré preferiré dejar de pescar si solamente llueve o solamente hace frío o solamente hace aire vale con dos todavía puedo aguantarlo pero ya con tres a la vez no no es cuestión de sufrir una y otra y hay dos más aquí delante ahí está mira otra son truchitas pequeñas pero bueno lo de siempre son truchitas pequeñas pero hay que engañarlas y todas a la misma ninfa una gasolina de cobre a la a la culi roja falangista no ni caso van tres como pique una más quito quito la la culi roja jajaja es que las las veo cebar ahí las veo cebar y me están entrando muchas ganas de ponerle la seca yo creo que mi padre se ha ido a se ha ido a buscar la caña de seca estoy casi seguro y yo lo que haré será muy probable ponerle un tándem bueno pues vamos a cambiar vamos a probar con un con un tándem a ver si es un poco más más efectivo bueno listo estamos con el tándem vamos a ver si con el tándem también las engañamos a ver si nos quieren la mosca seca ahí está la primera la mosca es una trucha muy pequeñita nos ha cogido la seca y bueno sin querer la hemos la hemos boleado y bueno ahí está bueno pues vamos a limpiar la seca vemos que nos la quieren les gusta la cogen así que vamos a ver si controlamos alguna alguna trucha más y le vamos tirando vamos a seguir ahora no veo ninguna truchita veo moscas más o menos las que algunas de las que habíamos visto las hemos pescado vamos avanzando despacito pescando el agua aquí viene más la vena de corriente también vamos a dejar trabajar un poquito la ninfa a ver si hubiera alguna trucha un poquito más grande pero en general las truchas que hemos visto eran de tamaño pequeño y más o menos las que hemos visto pues o con las ninfas o con las secas las hemos las hemos tocado el viento nos está también ayudando nos está permitiendo proyectar con el hilo solo ahí la ha pasado muy bien ahí está ahí está esta es mejor esta es mejor ha cogido con mucha suavidad desde atrás muy bien pues una bonita trucha de de garaño ahí está tiene la cola un poco partida un poco extraña el agua no está nada 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 fría el agua está muy bien miráis ha cebado otra que parece también de tamaño a ver si nos acercamos a ella le pasamos el hilo voy a preparar la mosca y y nos colocamos ahí otra vez a vuelta a cebar ya estamos otra vez es curioso el pensar que no hay mucha profundidad voy pescando al agua le estoy pasando la ninfa del tándem en estas zonas de corrientitas que estamos viendo que el lado de allá hay truchas se podría esperar que alguna alguna trucha pudiera coger la la ninfa pero no ni una o sea se confunde sigo avanzando despacito para colocarme bien salvar un poco esa rama que tengo ahí y poderle pasar la la mosca cerca de donde está la trucha que es justamente debajo de la rama creo que hay una que está por detrás y otra por delante pero a ver si por lo menos podemos engañar a una de las dos ahí está bueno pues culpa mía le he dejado la mosca en la boca pescar con hilo es una de las cosas que tiene que pescar así con hilo tienes que tener el pulso muy muy bueno porque le partes le he dejado la la mosca la pobre trucha voy a reorganizar e insistimos bueno pues ya tenemos todo preparado yo un poquito más ahora creo que la trucha que hay allí en el agujero me parece que es un poquito más grande y nos ha pillado la ninfa en bragas bueno haya habido una que que nos ha picado la ninfa la verdad que no la vea no la esperaba porque estaba intentando ponerle precisión a esta otra está muy pegada muy pegada y no va a ser fácil poner la mosca seca está muy debajo del agujero ahí se sigue cebando pero bueno a ver si en una de estas se sale un pelín para acá y nos come la seca y le va bien está muy complicada esa trucha para pescarla con con esto vamos a tener que acercarnos un poco más y aquí se acaba de observar otra debajo de esta rama o está claro que están cerca de las de las ramas y de la y de la protección bueno si no somos capaces con esto al final lo que hay que hacer es sacar la la otra caña poner el carrete de seca y empezar a sacar truchas ahí la tenemos a la ninfa nos ha parado mira qué buena trucha y esta yo creo que no la había visto cebar en ningún momento o sea lo que quiere decir es que las truchas estar están mira qué buena trucha a la ninfa están en las ramas están pegaditas esta quieta qué fuerza tiene no se para Ahora sí, a la sacadera Bueno, pues una trucha cojonuda En un sitio que no me lo esperaba Vamos a liberarla Pues nos ha cogido un perdido en gasolina Bueno, pues una muy buena trucha Engaraño Río Luna En un día, bueno, pues Tendría que decir malo, pero va a minutos De repente llueve, de repente hace aire, de repente hace frío Y de repente se queda como ahora mismo, templa Y es un placer estar aquí Así que bueno, venga, preparamos y seguimos Pues seguimos pescando Esta última la hemos cogido a la ninfa Por ahí donde estoy tirando Antes se cebó una Y ahora creo que un poquito más fuera Se acaba de poner otra Donde hemos cogido esta última Y justo enfrente Creo que se acaba de poner una a la seca Entonces vamos a intentar Por ahí más o menos Ahí, ahí, ahí Ahí está Y nos ha vuelto a coger la ninfa Le acaba de pasar la seca Cosa curiosa Cosa muy, 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 muy curiosa Estaba cebando Comía algunas secas Y ha cogido la ninfa A ver, esto no quiere decir nada Pero cuidado con este tipo de cosas Porque Hay que tenerlo en cuenta Y a lo mejor La ninfa empieza a engañarlas muchísimo mejor Perdido con gasolina El 18 Bola de 2,3 Y una más Bueno, preparamos todo Y seguimos Bueno Vamos a ver Ahí al lado de la rama Había una Que se cebó Pues yo creo que solamente una o dos veces Justo por debajo de la rama Y están pasando ahora Buena cantidad de moscas Pero no veo No veo actividad Ahora está bajando Buena cantidad de moscas Y no veo cebas A ir acercándonos A la maleza Por ahí más o menos Había una antes Cebando Ahí está Le acabo de dejar la mosca en la boca Una buena trucha Y la he visto perfectamente Es el problema De pescar con el hilo Era una trucha tan buena Como esta última Que hemos sacado Y es que el hilo Cuando pescas tan finito O clavas Como si fuera Sobre un papel O si no Es imposible Bueno Pues otra vez Culpa mía Allí acabo de ver otra No sé si cambiar el hilo Por subirle el hilo O mentalizarme yo Muy mal Muy mal Venga Preparamos y seguimos Bueno Creo que se nos acaba de poner Una trucha aquí por debajo Vamos a intentarla pescar Un poquito aguas abajo Y a ver si somos capaces De no partir a la primera Un peli más arriba Ahí está Muy buena con la ninfa Y no era la que había visto Y no era la que había visto Una trucha como la otra Mira qué trucha Mira qué trucha A ver si tenemos suerte Y esta no la dejamos coger agua Y se nos viene la sacadera Muy bien Muy bien Muy bien Estoy pensando Me da pena Porque tengo un compañero Que está en el coche Ahora mismo Y debería estar pescando Muy buena trucha Y no era la que había visto No era la trucha Que estaba comiendo secas Está un peli más pequeña Y seguro que no era esa la trucha Y seguro que no era esa la trucha Ahí la he tocado Se ha visto el brillo Espero que se haya podido ver En la cámara He clavado la trucha Se ha desplazado Esa sí Por tamaño Sí me parecía Que esa era la trucha O si era más lógico Que fuera la trucha Que yo había visto cebar Muchos peces Muchos Muchos Vemos pocos Pero en realidad Hay muchos más De los que De los que pensamos Por el motivo que sea Cuando clavo con No sé si os pasa a vosotros también ¿Vale? Esto es una reflexión Y me gustaría que Que pudiéramos compartir experiencias Cuando pesco al hilo Con un tándem así Los peces Que me suben a la seca Los suelo partir O es más probable Que los parta Que los que me cogen la ninfa No sé si es porque los veo No sé si es porque La mano se me va Y tiro más fuerte No lo sé Eso me gustaría que Me dijerais vosotros Vuestra experiencia Y si os ocurre también O no O el por qué puede ser ¿No? El por qué El por qué Alguien podría decir Bueno El nudo Que el codal Y tal Bueno Si Tira Tira del Tira del nudo Del codal Que es distinto Pero al final El nudo El nudo que yo hago Es un nudo de Seaward Y las dos puntas Son exactamente iguales Es indiferente El hilo que quede Entonces Yo Llego un punto Que casi casi Descarté El que pudiera ser Un tema Del nudo Creo que es más La tensión De ver el pez Que mi forma De tirar Pues Se me va la mano Se me va la muñeca Y Lo clavo un poquito Más fuerte Bueno Vamos a seguir ahí Debajo de la rama Si lo consigo Pasar bien Debajo Entre medias De ese hueco De ramas Hay una trocha Que se estaba cebando Lo tiene que ser Ahí Justo ahí Justo ahí Justo ahí Un pelín más dentro Tengo que Intentar hacer El mismo lance Pero un pelín Más dentro Otra vez Que le pasa La mosca Ahí Si la ha querido Pero no la ha cogido Bien Yo creo Ha ido a por la mosca Tenía un poco De burruño De hilo Y claro Como no Como no lo puedo levantar Por arriba Lo tengo que pasar Por debajo Al pasarlo Tan al ras El movimiento El hilo Se torsiona Y entonces Queda la mosca Que no queda estirada Entonces ha subido A por la mosca A por la efémera Pero no No la ha cogido bien Bueno Por lo menos La hemos hecho subir Ahí entre las ramas Pescando de una forma Un poquito complicada Vamos a intentarlo Un par de veces más Y si no Tiramos a esta otra De aquí arriba He dejado la La ninfa Y la seca ahí En la rama Y he pensado Que antes de entrar A por ellas Y pescarlo Metiéndome a ballesta Entre las ramas Voy a intentar pescar Estas que estaban aquí Fuera por encima A ver si las localizo bien Voy a ir despacito Ahí ya veo una Vamos a tirarle Por ahí Por la rama Y yo creo que Las truchas estas Se Nos Está el agua Un poco turbia Están bastante activas Entonces se van a dejar acercar No debería haber problema De que se asustaran Ni aunque pescara Una trucha por delante De ellas Entonces bueno Vamos a probar primero A tirarles la mosca A ver que hacen A ver Ahí la tenemos Oh se soltó Se soltó Y yo creo que Hay alguna trucha más ahí Creo que la otra trucha Me pareció que era Un poquito más grande Que esta Así que Vamos a A preparar Y le volvemos a tirar Bueno Pues estamos listos Y vamos otra vez A tirarle En la misma zona La misma línea Antes de luego Ya meternos allí debajo He echado dos veces La mosca por ahí Y no la ha querido A ver ahora Ahora le pasa bien Le pasa bien Ahí la tenemos Ahora si le pasó bien Y la Y la cogió Una trucha más Está más pequeña Vamos a necesitar El desanzuelador El amigo desanzuelador A ver Aquí está Ya está Listo Chao Bueno pues Limpiamos Y seguimos Bueno Pues tenemos ya La mosca limpia Todo preparado Y voy a insistirle En el mismo sitio Por la misma zona Porque sigo pensando Que falta una trucha Un pelín más grande Ahí Un pelín más grande Falta una Ah Se quedó la ninfa En la ova Falta una trucha Ahí Un pelín más grande Pero bueno Otra cosa es que Yo lo piense Y otra cosa es que El río te lo quiera dar Mírala Mírala Como se ha cebado Como se ha cebado ahí En el mismo sitio Que yo decía Esa otra También Ahí está Bueno Bueno nos ha costado Nos ha costado Pero era una cuestión De acercarnos Un poco más Mira al final Ha cogido la ninfa Pero bueno Esto es Sí Bueno Pues yo juraría Que había subido A la seca A lo mejor A lo mejor Se ha quedado Enganchada Una vez Que había subido Bueno Pues nada Vamos a volver Ahí hacia el agujero Y a ver Qué pasa Bueno hay una trucha Que es bastante buena Que está En la parte De allá Muy pegada Entre los palos Y todo aquello Está perfecta Para pescarla seca Pero muy complicada Para pescarlo Con esto Entonces bueno Vamos a intentarlo Ahí se ha vuelto A ver Está justo debajo De aquella rama Ahí Le pasa nuestra mosca Y la cogió Y la cogió Qué trucha Más cojonuda Preciosa Preciosa Vamos a trabajarla Un poco Bajamos con ella La estaba viendo Ahí comer Unos aritos Chiquininos Y me pareció Una trucha Extraordinaria Y efectivamente Nos lo ha dado Todo Muy bien Me encantan Me encantan Esas cosas Que parecen Casi imposibles Que dices No, no puede ser O sea Qué locura Intentar coger Una trucha Ahí Con el tánden Al hilo Debajo de esas ramas Eso que está muerto Y tal Que te salga Ese tiro Y que salga Esta trucha Buah Yo me doy Ya por contento Por el día Bueno Pues ahí va Qué bueno Qué bueno Garaño Río Luna Limpiamos Y seguimos Bueno Tengo que entrar A coger La seca Y la ninfa Que dejé ahí Hay una trucha Que estaba allí En las raíces Esas Y vamos a ver Si nos podemos Acercar a ella Lo suficiente Como para Llegar a colocarle Bien la La mosca Lo dudo Ahí Pero vamos A intentarlo Ahí la tenemos Me encanta Me encanta Son esas truchas Que dices Parece imposible Parece imposible Parece imposible Bueno Pues vamos A quitarle La mosca Y una muy buena trucha Pescada ballesta Debajo de las ramas Bueno Estoy viendo otra allí No Vamos a intentarlo Todo Vamos a intentarlo Hoy todo Hoy nos sale todo Vamos a por ello Lo he dicho Vamos a Vamos a intentar Esta otra No sé por dónde tirar La verdad Porque está El hilo mío Que dejé antes La rama esa Que tiene ahí Los floripondios Estos Y no sé Pues vamos a intentar Tirarle así Y a ver Y a ver qué pasa No No Ahí ya Bueno pues acabo de quitar La ninfa que estaba ahí Se está poniendo a llover más Vamos a acelerar un poquito Porque creo que se va a poner a llover duro Ahora Imposible Por este lado imposible Y vamos a probar por este otro lado A ver si me da una oportunidad A ver si me da una oportunidad Ahí la cogió Ahí sí la cogió Bueno o sea Que si no es por un lado Por el otro Si no es de una manera Es de otra Y al final Es cuestión de ponerle La mosca en su sitio Y que se la coma Muy bien Vamos a quitar la mosca Al agua Y creo que vamos a descansar un poco Vamos a dejar la zona también descansar un poco Vamos a no mojarnos tanto Y seguimos luego Por aquí Venga nos vemos Chao Buenas de nuevo Estamos en el Coto de Garaño Estamos empezando la jornada de la tarde Tuvimos que dejar de pescar esta mañana Porque la lluvia al final Nos impidió continuar Y pescamos unas buenas truchas Con el tándem al hilo Y vimos, comprobamos Que en esta zona Esta misma zona que voy a pescar ahora Tenía peces Ahora mismo Son las cuatro y media más o menos Y no estoy viendo ninguna cebada Pero sabemos Más o menos en qué zona se encontraba Los peces Vamos a ir pescando Al agua rápidamente A ver si detectamos alguna cebada Y si no Pues avanzamos un poquito más arriba En esta zona Donde pasa la mosca Ahora Cogimos varias truchas Esta mañana La deriva que está haciendo Ahora mismo Igual No se ve mosca No se ve nada de mosca Yo diría para mí Que hace mejor Tiempo ahora mismo No llueve No hace tanto aire Creo que las condiciones Atmosféricas son mejores Pero no hay eclosión O muy poca Y los peces Por lo que veo Están bastante inactivos Bueno Me ha parecido ver uno Allí debajo de las ramas Ah mira Ahí acabo de ver uno ahora Que ha comido Al lado de las ramas Pues yo creo que más o menos Era por esa zona Ahí está Ahí la tenemos Vale Pues la que habíamos visto La que hemos visto La hemos hecho subir Una truchita De 20 centímetros Una cosa así Sí 21 Bueno Pues vamos a Limpiar la mosca Organizamos Y continuamos Tenemos la mosca limpia Hemos pescado Esa trucha Parece que está Habiendo otra vez Eclosión De nuevo Bueno Y ahí es donde hemos pescado La trucha Donde acabamos de pescar La trucha Voy a Seguir pescando Al agua Y avanzando un poquito A ver si Vemos alguna Alguna otra Aquí ahora siempre La pregunta es Escándal agua Mírala Una buena trucha Y esta sí que nos ha subido Al agua Esta es una buena trucha A ver si la podemos mantener Ahí está Y esta sí que ha subido al agua Esta no la hemos visto Ni nada Entonces la pregunta Lo que yo estaba planteando Es Cuando ocurre esto Cuando estás pescando el agua En estas situaciones ¿Cuánto estás dispuesto a arriesgar Para pegarlo a las ramas? Vale Una trucha Bien bonita Al agua Bueno Pues limpiamos Y seguimos Bueno Pues me he venido Un poquito más arriba Me he dejado ahí A mi padre Que pesque esa zona Que sabemos que hay Que hay truchas Y voy a probar aquí Un poquito Pues eso Justamente Ahí fue donde terminamos antes Quiero pescar esto al agua A ver si A ver si alguna trucha Se arranca Mírala Ay Bueno Pues primera Que nos sube No parecía muy grande Y es que se hace Un poquito incómodo El lanzar Pero bueno Eso también Nos alerta De que truchas Hay Bueno Pues no pinta muy bien Esto No pinta nada bien Acabo de Acortar el bajo Todavía más Para no tener que estar Pegándome Con el Con el viento Continuamente Vamos a ir pescando El El filo De este chorro Por este lado Aunque es muy probable Que tenga que cambiar La mosca Porque tampoco La voy a ver Por el brillo Se ve muy 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 mal Muy mal Vale Ahí la tenemos Efectivamente Nos subió A la ninfa A la ninfa Del tándem Bueno Pues como Como me imaginaba Una truchita pequeña Pues hemos vuelto A cambiar de técnica Vamos a retar bien El carrete Y vamos a pescar Y vamos a pescar Un poco al hilo Que aunque no soy muy Dado a pescar al hilo Y menos en esta época Me gusta pescar a A seca A tándem O al muelle Pero cuando las condiciones Se ponen Desfavorables Hay que entender Que para aprovechar Las oportunidades A veces lo mejor Es pescar al hilo Ahí la tenemos Pero nos cuesta Un mundo El detectar La picada Truchitas pequeñas Pero ahí está Creo que Lo que decía Vamos a pescar esto rápido No hay mucho más Que rascar Y las condiciones No son buenas Nos podría haber sorprendido Alguna trucha Aquí un poquito más abajo Alguna trucha De buen tamaño Más a la caída Pero ahí está Ahí está Ahí está Otra trucha Esta ha comido la ninfa Que era un poquito más Más grande La de 2,8 Por el fondo Ya ha picado Un poquito más A la vena De la corriente Son todas truchas Que no llegan Ni a Ni a 20 centímetros Bueno Voy a preparar El hilo Y seguimos No se puede No se puede No se puede No se puede Bueno pues esto Se acaba Esto es demasiado complicado No se disfruta No salen peces Mucho aire Mucho frío Lluvia Bueno Acabo de sacar Una trucha Disparada Los peces Tampoco es que sean De gran tamaño Y Todo se complica Todo es Ha habido un ratito Ahí Esta mañana Que Mira Mira Que me caigo Casi me caigo Bueno y más o menos Esto es lo que Conseguimos engañar Aquí en el En la salida de agua Truchitas de estas Que no llegan Ni a 30 centímetros Y que además Hay que Lucharlas Muchísimo Bueno ahí le está dando La sombra Podía sacar otras Un par de truchitas más Pero esto se acaba Aquí Aquí lo dejamos por hoy Vamos a ver si nos vamos a León Y disfrutamos un poco De lo que nos queda de día Por lo menos Sin pasar tanto frío Nos vemos en el próximo vídeo Chao